Hola, el día de hoy vamos a romper mitos al respecto de azúcares, mejor conocidos como hidratos de carbono. Estas moléculas son las responsables de dar energía a nuestro cuerpo. En términos sencillos, es la gasolina de nuestro cuerpo. Hay muchos azúcares, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, depende de la cantidad de monómeros o moleculitas pequeñas que tengan todos estos juntos. Monosacáridos súper conocidos, ribosa, que es una parte constituyente muy importante del ADN o del RNA, y las famosas galactosa, glucosa, fructosa. Seguro que la glucosa y la fructosa, debes haber escuchado muchas veces, fórmula C6H2CO6, genial. Estos son monosacáridos, las partes individuales. Lo que las células comen, bueno, comen, el nutriente principal, el donador de electrones principal de las células es la glucosa. Listo. Luego pasamos a los disacáridos, es decir, dos moleculitas de estos azúcares. Disacáridos súper conocidos, maltosa. Capaz que no les he escuchado mucho la maltosa, pero es una de las partes de las cuales se hidrolizan las moléculas del almidón, amilosa y amilopectina. Ok, almidón, canguil, patatas, arroz. Listo. Celobiosa. Capaz que no te suena, es cuando hidrolizas celulosa y se rompen en estos partecitas de dos en dos, celobiosa. Hierba. Sí, todas las hierbas. Imagínate espinaca, imagínate berros, imagínate acelga, hierba. Celulosa, celobiosa. Lactosa. Seguro que has escuchado de la lactosa, ¿verdad? Disacárido también, claro. Una unidad de galactosa, una unidad de glucosa. Toda la leche tiene galactosa. Es decir, todas las especies de mamíferos para amamantar a las crías leche de la mamá, ¿verdad? Toda especie que se considere un mamífero, no que se considere, sino que esté clasificada como mamífero, pues sus crías son alimentadas con leche de su madre. Todas las leches tienen galactosa, todas sin excepción, todas. La diferencia está en la concentración. La leche de humano más o menos tiene un 4% de galactosa, mientras que... Galactosa. Lactosa. Lactosa. Mientras que la leche de vaca tiene un 8% de lactosa, más o menos. Entonces, si tú me dices, yo soy intolerante a la lactosa. Yo también. Por supuesto, todos somos intolerantes a una concentración superior al 4% de lactosa. La leche de nuestras madres, la leche de la especie humana, tiene lactosa. Cuando la concentración es superior, es ahí donde vienen todos los problemas y de ahí es lo que sale que soy intolerante a la lactosa. En regla general, desde la química, te puedo decir que cada especie de mamífero debe consumir la leche de su especie. Ya está. Si quieres sacar producto beneficioso de los productos lácteos y dices, uy, pero es que la leche. Yo te recomiendo mejor no tomes leche fluida. Come queso o come yogur. Eso está muchísimo mejor. Este disacárido que toca ahora me encanta. Se llama sacarosa. Has escuchado de la sacarosa, ¿verdad? Claro. Azúcar común, azúcar de mesa. Aquí rompamos otro mito porque tenemos azúcar blanca, azúcar morena y panela. Y me dicen, no, es que consumir panela o consumir azúcar moreno es más sano que consumir azúcar blanca. A ver, químicamente hablando, la molécula principal de azúcar blanca, azúcar morena, panela es sacarosa. Así de sencillo. Es la misma molécula que difiere la concentración. Es decir, la cantidad. Azúcar blanca, sacarosa prácticamente pura, un 99% pura. Mientras que azúcar moreno y panela pues tienen menos concentración de sacarosa. No es cierto que el azúcar blanca está llena de químicos que por eso es blanca. Mentira podrida. Para sacar panela, para sacar azúcar morena, pensemos que son los pasos previos a sacar azúcar blanca. Es decir, en el proceso, desde la caña de azúcar hasta tener azúcar blanca, imagínate que pasas por evaporador 1, evaporador 2, evaporador 3 y cristalizador y ya tienes azúcar blanca. Si te quedas solo en el evaporador 1, panela. Si te quedas en el evaporador 2, azúcar morena. Tienen que pasar los tres evaporadores, los tres efectos de evaporación, más la cristalización y tener azúcar blanca. En términos de energía, es más caro obtener azúcar blanca que obtener azúcar morena que obtener panela. Yo te digo una cosa. Es preferible no agregarle ninguna de las azúcares a tus alimentos. Ni el azúcar blanca, ni el azúcar moreno, ni la panela. Es mejor no ponerlo porque ya los carbohidratos, estos azúcares nos llegan por las papas, por el canguil, por el maíz, por el arroz, por la pasta que consumimos. Si te vas a hacer un jugo de frutas, no le pongas azúcar. Ya suficiente azúcar, hidratos de carbono tienen las frutas que no necesitan más. Pero si tú me dices, ay, pero es que el juguito sin azúcar no queda bueno, pues listo, entonces cómete la fruta entera. Cómete la fruta entera y te tomas un vasito de agua que la acompañe. Entonces, como te decía, azúcar blanca, azúcar morena y panela, químicamente hablando, tienen la misma molécula. Sacarosa. En la dieta de una persona se recomienda balancear varios grupos de alimentos. Carbohidratos, proteínas, lípidos en términos generales, ¿de acuerdo? No hagamos una dieta cargada en hidratos de carbono, azúcares o carbohidratos. No, no hagamos eso. Balanceemos. Es decir, los hidratos de carbono es el combustible para nuestras células. Es el donador de electrones, ¿de acuerdo? Es la gasolina de nuestro cuerpo. Pero además necesitamos proteínas y necesitamos lípidos en términos súper generales. No solo le pongamos a nuestra dieta hidratos de carbono, ¿sí? Te lo explico súper rápido. Los hidratos de carbono, moléculas largas, 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 grandes, 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 grandes. Nuestro sistema digestivo se encarga de romperle en pequeñas partecitas glucosas, fructosas, galactosas. Bien. Una vez rotos, pasan a la sangre y el cuerpo dice, hey, ¿cuánto necesito de esto? Pensemos, para mi metabolismo necesito 100 unidades de estos. Tomo 100 unidades y el resto las dejo en sangre. Esa concentración no puede estar muy alta. Entonces el cuerpo dice, hey, tenemos muchas glucosas en la sangre. Ah, tenemos que guardarlas, ensamblarlas nuevamente en una molécula grande, 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 que se llama glucógeno. Las reservas principales de glucógeno que tenemos en nuestro cuerpo están básicamente en músculos y en el hígado. Una vez formado el glucógeno, no es tan fácil volverlo a romper, ¿de acuerdo? Por tanto, si en tu dieta tienes necesidad de 100 carbohidratos, consume 100 carbohidratos y ya está. O 100 hidratos de carbono y ya está. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.